¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Vamos a ver esta casa. Ahí está. Piles pues mucha, esta es. Los cerotes de allá arriba. Cuidado a alguien que se quede aquí. Allá vienen. Ahí están marcados. Yo me quedo aquí. Anda con él, Bonnie, anda con él, Bonnie. Es que aquí no tengo buen tiro. Es mejor que él tenga mejor tiro con vos. Aquí? Head this way. You're losing ground. Yo aquí tengo tiro de enfrente. Ustedes tienen que tener de lado. Say so. Let's go. Ustedes se van a tener como grandes o ellos. Todavía quedan dos. Aquí va a estar entonces. No, yo tiré una granada ahí para trabajar. Esto es lo que hace falta que sea la huecada esa. Pero... Me voy a poner como la gran puta que es en el glitch. Puede que esté abajo, Bonnie. Separe. Te voy a poner. Ya. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te van a jugar! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!